Hola amigos a todos, gente preciosa, hermosa, chula, divina del Tutu ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? El día de hoy está aquí su compa el Taco Creaming para un video más en el canal Pero como pueden ver, el día de hoy no estamos en el Taco Studio Sino que... pues estamos... no les voy a decir en dónde estamos, ya vieron en dónde estamos Pero... pues imagínense que no han visto dónde estamos Se preguntarán por qué estamos en la calle ¿Por qué estamos comiendo? Pues porque venimos saliendo, regresando de lo que fue la poderosísima TNT No sé si ya hayan visto el video del Storytime de la TNT O si todavía no lo subo, o si ya lo voy a subir No sé gente, no sé en qué orden lo vaya a subir, pero pues ahí va a estar después Pues el día de hoy, gente, lo que tenemos es este... Ya ven que dentro de la TNT venden esas cajitas de... de... esas cajitas sorpresa Esas cajitas de... de a cien bolas que te traen una muna china O te traen un pin, un sticker, o según tu suerte Pues el día de hoy, gente, tenemos el unboxing de lo que es nada más, nada menos Que de una cajita... ¿Cómo se llaman esas cajitas? ¿Cajita de la suerte? O cajita random, no sé cómo se llama esta madre, gente, pero es una cajita... una mystery box Mystery box Como podrán ver, el día de hoy no estoy solo, porque me acompaña mi buen amigo, mi buen compa, mi amigo Mr. Deadman Él es quien va a realizar el unboxing, porque de él es la cajita, pero... Pues le dije, hey, ¿por qué no hacemos un unboxing? Jala, me dijo, jalo Entonces, pues dije, ¿por qué? No quiero desaprovechar esta oportunidad De poder hacerles un video unboxing de lo que es una cajita... una mystery box Pues bueno, gente, no tengo mi... cortaúñas de estapa blisters Pero vamos a usar el... llavero de mi amigo... Mr. Deadman Que funciona casi igual Espero que se escuche bien el audio a la hora de que haga el unboxing A la hora de que pase esto a la... con la magia de la edición, porque hay un chingo de banda hablando Entonces, pues... ¿Qué tiene mejor si tiene...? Pero quiero que vean la caja, ya sabes que siempre reseñamos la caja Entonces quiero que vean que es una simple caja blanca, no tiene mucha ciencia Entonces, pues... una vez reseñada la caja, pues procedemos al unboxing A ver, vamos a ver... Vamos a ver qué contiene esta cosa No mames... No mames... ¡Qué pedo! A ver, a ver, un Pikachu... A ver, a ver, lo de esta palabra... Creo que vieron un Kukur, vieron un Kukur, vieron un Kukur... A ver, a ver, a ver Un llaveo del Kukur... ¡Solombia! Me parece que no sirve una figura... Yo también, güey, yo pensé que iba a venir un papelito de gracias, que siga participando. No, güey, por fin, pasaba, güey. O una fototola del The Match. Una foto del The Match vestido de mate. Ah, sí lo creo, sí lo creo, lo peor de todo es que sí lo creo capaz. No mames, te tocó un Pikachu, kawaii. Sí, güey. A ver, lo primero que tenemos es un Pikachu. No sé qué Pokémon sea este, el que está tratando de imitar. Pues está chido, está chido este Pikachu. Está medio cute, está medio coquet. Un pin de, ah, mira, un pin de Hatsume Miku. Si no lo quieres, yo lo puedo recibir. Me lo puedo pegar. Va, güey, pues esto se lo llevó el Taku Gaming. Y, efectivamente. Ah, no, este es el Gohan. Ah, güey. Se como trae los pelos amarillos y trae el mismo... Es un llavero del Gohan. Ander, ve esto. Mis equipos entenderán. Déjame ver, mira, el llavero del Gohan. Está como enojado, como en modo guerra, güey. Sí, modo guerra. A ver, Ander, el Ander, güey. Mis equipos entenderán. Y, pues, esto es lo que contiene en la caja, gente. Un Pikachu así, medio cute, coquet. Un llavero del Gohan y el pin de, un pin de Hatsune Miku. Y, pues, nada, realmente no tiene mucha ciencia. No sé si ustedes como vean si por 100 pesos esto vale la pena. 99 pesos. 99 pesos, se redondea el peso. No sé, como ustedes vean, si vale la pena comprar una Mystery Box, tal vez, por la videoreacción, por el a ver qué tal. Pero, pues, esto es lo que contiene, gente. No contiene nada más ni nada menos. Pues, bueno, pues, esto fue todo en el video del día de hoy, gente. A ver si se logra captar bien el sonido de mi bella voz. Porque, como les digo, hay mucha, mucha banda hablando aquí en, en el, en este establecimiento que no voy a decir nombre porque no me están patrocinando. Pues, pues, bueno, gente, nos vemos en otro video. A ver si ya se subió primero el de, el Story Time de la TNT o se sube después. No sé cuándo se va a subir, no sé en qué orden, pero pues se van a subir. Así que, pues, nada, gente, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!